bien hola amigos un saludo para todos y aquí con nuestro análisis de la semana en la tarde en la mañana tuve unos compromisos que cumplir entonces aquí cumpliéndoles a ustedes vamos a revisar lo que es el yo es dólar como índice tenemos un alto más alto que el anterior es un alto tenemos un alto más alto con ruptura y lo simple de esto es revisamos línea de tendencias ningún problema revisamos la zona de acumulación es esta de aquí la vela con más volumen sería el otro blog sería esta de aquí atrás por ende venimos y trabajamos el orden blog lo expandimos un poco y trabajamos el fibonacci porque ya está haciendo un movimiento de retroceso entonces en ese orden de ideas lo que tenemos es una conexión perfecta ahora vamos a trabajar lo que es el rango fijo todo nos conecta muy bien aquí o sea que esperemos un descenso del dólar americano frente a los demás pares y aquí posible continuidad hacia la zona superior listo el euro dólar viene con muchas posibilidades de empezar a subir y la razón es muy simple es un bajo que no es más bajo que el anterior no puede llevarse este mínimo anterior y lo más probable es que el precio venga hasta esta zona del 78 que conecta muy bien con este orden blog que conecta muy bien con el rango fijo esta es la zona donde van a ir el precio a buscar y posiblemente en un marco de tiempo más pequeño de cuatro horas o de una hora esperemos un retroceso y podríamos buscar precios hasta arriba la idea de la dirección de estas semanas que venga por lo menos hasta el 1 16 500 y de aquí pues ya continúe hacia abajo australiano cat haciendo el movimiento bajista me gusta mucho cuando hace esto yo ahora lo único que voy a hacer es darle el quiebre aquí miren miren lo importante de tener clara la dirección del mercado tenemos un alto más alto con retroceso retroceso una zona de orden blog no del blog fuerte que está aquí fíjense esto esto es muy importante por del blog lo expando un poco viene justo a la mitad del blog trazo el fibonacci desde el punto más bajo hasta el punto más alto me conecta perfecto en 78 y de aquí el precio podría comenzar una nueva subida fíjense lo que vamos a hacer un marco de tiempo de cuatro horas fíjense qué interesante en el marco de tiempo de cuatro horas genera una divergencia mínimo luego un bajo más bajo aquí el volumen desciende a medida que va bajando y tenemos violencia volumen y divergencia en RSI sencillo ahora está haciendo un alto más alto lo más probable es que el precio retroceda y probablemente en una hora ya lo haya hecho movimiento de alto retroceso alto retroceso aquí tenemos una zona de acumulación que probablemente el precio venga a buscar esta zona de acumulación está muy fuerte y si nosotros trazamos un rango fijo nos va a marcar que es el blog en esta zona es una muy buena zona de compras sea que australiano caldo podríamos estar esperando aquí voy a poner como marcado y en esta zona buscar compras y es una muy buena posibilidad ustedes se fijan precio viene rebota en este nivel y puede continuar si no es hasta aquí solamente puede continuar hacia arriba y dar movimientos más altos australiano dólar toma liquidez en este nivel ya está marcado como zona diaria vamos a un marco de tiempo de cuatro horas en el marco de tiempo de cuatro horas el precio apenas está empezando a subir hace un quiebre más probable es que retroceda este nivel y en una hora hace un quiebre retrocede y luego ahorita hace otro quiebre lo más probable es que venga esta zona esta zona está muy fuerte tiene un movimiento que toma liquidez aquí y esta mecha más o menos en la zona del 074 podríamos buscar compra vamos a esperar que retroceda y en el 074 podríamos buscar compra de soledad 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 y en su movimiento bajista nuevamente se lleva el mínimo fíjense esto es volver a empezar tenemos movimiento bajista que me deja un bloque aquí bien interesante porque antes no había roto me dejó un orden block y el precio puede venir a ser un patrón abc abc y sin ningún problema continuar hacia abajo está lejos todavía dar una entrada entonces no lo tengo en cuenta al franco nada que retrocede hace un movimiento bajista pero el retroceso todavía no se ha dado está muy muy lejos o sea que espero con paciencia caden intenta empezar a subir pero miren que probablemente o toma liquidez aquí es muy importante ahorita el cierre de esta vela o toma liquidez aquí y empieza a subir o finalmente termina quebrando y miren como sea si él toma liquidez y sube para luego bajar o si simplemente toma liquidez y sube y continúa hacia arriba y hacia arriba hacia arriba por cualquiera de las dos razones ustedes pueden buscar compras en esta zona para venir ya sea en el retroceso y luego bajar o que cuando tenga una tendencia así está nuevamente fuerte entonces bueno son unas zonas bajas para comprar voy a esperar que cierre el precio a ver si cierra por dentro como en este caso y ahí voy a ver fíjense aquí tuvo mucho volumen lo más probable es que el precio continúe hacia arriba bien marco de tiempo diario para francoyen qué bonito miren con el precio se mete esta zona y es una zona completamente relevante para comprar y en un marco de tiempo de cuatro horas podríamos ver algo de divergencia probablemente fíjense que no hay divergencia sigue bajando lo más probable es entonces que rompa y en una hora tampoco tenemos arranques alcistas ya que paciencia esperar a ver si el precio finalmente hace un alto más alto retroceso para empezar a comprar importante es que se encuentra en zona de compras y mientras no cierre por debajo de este mínimo del order block toda esta zona pues podría el precio explotar hacia arriba o sea que paciencia euro de me gusta mucho porque la zona que teníamos marcado es una zona semanal o mensual no recuerdo mensual creo que es bien y la respeta y en el marco de tiempo diario vienen haciendo el embudo como vemos aquí el precio sube y ahora pueden ir a retroceder hacia el block esta es la zona de order block y aquí se va a poner interesante para comprar o sea que tengamos la paciencia que está muy cercano va a venir probablemente aquí aquí podemos empezar a comprar tengámoslo ahí en la mira eurocas probablemente arranque hacia arriba eurofranco hizo el quiebre y apenas va a ser entonces eso está muy lejos euro libra probablemente venga esta zona superior pero no sabemos si va a venir ya aquí de inmediato o si finalmente va a dar un pequeño retroceso porque es que a veces el precio retrocede llena estos imbalances y luego es que si continúa hacia arriba entonces hay que esperar a que el precio termine de hacerlo de él euro yen bajista apenas rompe miren zona de acumulación expansión y toca esperar retroceso al order block o sea que se demora euro neozelandés bajista no puede con esta zona toma liquidez una y otra vez y fíjense marco de tiempo de cuatro horas el precio nos da un quiebre bien interesante me gustan estos quiebres quiebre de una hora de cuatro horas y vamos a esperar un retroceso estos son los blogs aunque estos tienen mucha fuerza y en una hora también tenemos quiebre y un buen retroceso esta zona estos son los blogs maravillosos podría el precio retroceder y ahí si vender o sea que pasémoslo a este perfecto libraude lo mismo miren llegó a la zona quebró y en marco de tiempo de cuatro horas se ve el quiebre y ahora falta el retroceso retrocede esa zona se pone interesante de hecho ustedes pueden me voy a volver aquí rápidamente dar este rango fijo y quitando esto ustedes van a tener aquí el rango fijo hasta la expansión ahí está perfecto en la mitad del order block o sea que el precio puede venir hasta aquí y girar sin ningún problema hacia abajo libra cat misma situación marco de tiempo diario el precio rompe pero fíjense que darse siempre la adaptabilidad en el mercado aquí tiene una nueva ruptura o sea que este order block no lo buscó listo perfecto entonces yo soy adaptativo tengo aquí nuevo quiebre tengo un nuevo order block trazo el nuevo order block tengo un nuevo Fibonacci trazo el Fibo y el precio me conecta acá arriba entonces voy a esperar que el precio suba y ahí ya vende libra franco lejos de todo no hay nada libra yen supremamente bajista tiene un quiebre vamos a esperar retroceso aquí todo esto y todo esto son estudios que yo le hago al mercado movimiento bajista toca esperar retroceso está supremamente lejos es más probable también porque aquí hay unos de bloques muy fuerte el precio venga hasta aquí tremendo bloque que se encuentra en esa zona vamos a esperar si viene acá vendo si viene acá compro sencillo libra neozelandés continuamos un movimiento bajista no hay nada y la dólar bajista no encuentro nada posiblemente muchas personas en cuatro horas están viendo estos order blocks aquí está rebotando podrían comprar sin ningún problema ante un retroceso se le forma un patrón m arriba abajo arriba abajo posibles compras hasta esta zona sin ningún problema las podrían tener desde mi punto de vista el marco de tiempo diario es bajista yo tendría que esperar retrocesos para vender ahora hasta muy abajo solamente podría yo buscar compras neozelandés cat sigue su movimiento alcista se había demorado desde la semana anterior posiblemente en aquí busco ventas neozelandés yen quiebra retrocede pero no tiene nada neozelandés dólar miren lo que bonito que interesante se pone neozelandés dólar porque voy a quitar todo esto las explicaciones que yo hago les digo tengo movimiento plano ruptura y retroceso perfecto está aquí justo en esta mitad trazo el fibo muchas veces no es necesario en este caso lo voy a trazar me conecta entre la zona 6178 expando para tener visibilidad me fijo el order block es este de aquí en este caso el que me volumen tiene expando y muy bonita la zona que se me enfrenta aquí en el 78 es una zona muy muy bonita puede bajar un marco de tiempo de una hora y aquí que tengo tengo una posible línea de contratendencia que en caso de que miren que aquí ya genera un mínimo en caso de que el precio rompa el mínimo y retroceda podría buscar posiciones en venta hay que tener cuidado con esta porque es neozelandés dólar y como el dólar viene haciendo un retroceso bajista podría este como lo tiene de segundo podría explotar hacia arriba o sea que hay que tener cuidado en esa zona con el neozelandés pero hay una bonita posibilidad que se presenta buscar marco de tiempo diario apenas hace un alto más alto vamos a esperar retroceso o marco tiempo de 4 horas para visualizar mejor esto miren fíjense si yo tengo aquí la vela con mayor volumen que es esta la que genera ese movimiento alcista el precio debería retroceder hasta ahí si yo tengo un fibonacci del punto bajo al punto alto esta zona de acumulación el precio debería volver hasta aquí hasta el 78 y si yo tengo un rango fijo de este punto a este punto el precio debería volver hasta acá o sea que por ir al marco de tiempo de 4 horas y fijarme fíjense fíjense en esta vela hay mucho poder un poder que al final termina siendo alcista o sea que yo podría eliminar todo esto y venir simplemente y fijarme en el marco de tiempo de 4 horas tengo un movimiento alcista que rompe el máximo anterior tengo un order block muy fuerte que es bastante evidente proyecto tiro el fibo de abajo arriba me conecta a la zona del 61.78 y trazo el rango fijo en la zona de acumulación más expansión y me marca aquí en el 61.8 o sea que a lo que el precio se meta en esta zona me interesa para comprar USCAD sigue siendo bajista dólar franco perdón sigue siendo bajista mirenlo como retrocede a la zona importante del order block y en marco de tiempo de 4 horas todavía no me quiebre o sea que me relajo dólar yen zona de acumulación no hay nada y el oro termina explotando hacia la zona superior con muchísima fuerza cierre por encima o sea que ya no hay nada que hacer el precio se va a ir hacia la zona superior y yo quito todo y ahora teniendo un movimiento alcista en el oro lo único que puedo hacer es esperar que el precio se retroceda en esta zona para seguir comprando nada más lo quito de los azules perfecto el bitcoin continúa subiendo 66.000 casi el día de hoy que bueno 66.000 que sigo valorizando está muy bien no es bueno comprar acá arriba dejélo que retroceda un poquito y ahora sí lo compra usd cup en las nubes 3.870 vamos a esperar un retroceso a esta zona de 3.770 y facebook como les dije en 3.20 era bueno para comprar ahorita el precio arranca el cista y lo que debemos de esperar es que él haga otro retroceso para nuevamente nos dé una oportunidad en 3.30 buena opción para comprar facebook listo ahí lo tienen 15 minutos de análisis completo buenas posibilidades se presentan en los que por ahora están en la lista naranja australiano dólar cerca a una compra libra ud cerca a una venta australiano dólar cerca a una venta francoyen cerca a una compra australiano cat cerca a una compra y euroneozlandés cerca a una venta ahí los tenemos hay 1,2,3,4,5,6 posibilidades que están muy cerca entonces la lista azul que había ya lo quito perfecto y ya solamente me quedo con la lista naranja este es el trabajo y por eso yo siempre les digo ustedes cuando ya han entendido comprendido y están aplicando el sistema se van a demorar máximo 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde en analizar el mercado de ahí simplemente es esperar a que las oportunidades se den esperar a que el mercado se acomode como nosotros estamos esperando que se acomode que son entradas de alta probabilidad y ahí es donde apretamos el gatillo ¿listo? ya saben compartan este video somos 1,100 suscriptores en este momento tenemos abiertas las puertas a nuestro entrenamiento y nos quedan 5 grupos disponibles para que no se vayan a quedar por fuera de toda esta mentoría uno a uno que se realiza conmigo y yo soy el que los llevo directamente de la mano a obtener estos beneficios que ustedes quieren alcancen la vida de su sueño una libertad de tiempo espacio y dinero que tanto están buscando sean el cambio de su familia eso es lo que nosotros queremos así que aprovechen la oportunidad ya somos 10,100 suscriptores esperen pronto en el mes de diciembre vamos a hacer un concurso para rifar los 4 cursos completicos pero van a ser presenciales y exclusivos para Colombia recuerden que la membresía virtual que es en este momento se encuentra con las inscripciones abiertas es la que trabaja el resto del mundo que está por fuera de Colombia porque muchas personas o por lo menos de las ciudades principales porque muchas personas pues no pueden asistir a nuestros entrenamientos presenciales mi nombre es Andrés Uñiga de Tag Trade nos vemos en una próxima compartan el video para que más personas puedan aprender es para mi menor poder compartir ese conocimiento con ustedes un saludito y chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!